Yo en Italia me siento en mi casa Nazco en una ciudad que se llama Tandil, en provincia de Buenos Aires La parte deportiva no tenía ninguna duda Porque que te llame una selección que ganó tres títulos del mundo No le pasa todo, yo siempre lo tomé como una, no como una renuncia Sino como que me sentía el elegido Yo quiero, por compras, no soy de Europa, no soy de Europa Soy de Newcastle, es un gol de Camoranesi Yo en Italia me siento en mi casa Lo afronta Grell, la pierna, debe liberarse al balón Lo faz cargando su Camoranesi, controla un perfecto Camoranesi A mí me llamaba porque jugaba bien a la pelota, no porque representaba de pie a cabeza el ser italiano La parte deportiva no tenía ninguna duda Porque que te llame una selección que ganó tres títulos del mundo No le pasa todo La gente me respetó siempre Y eso para mí no tiene precio La parte deportiva no entraba a la cancha Trataba todo lo que tenía Porque me sentía la obligación y la responsabilidad De que me había dado la posibilidad de jugar Y a un par lo intentaron Y cuando lo fuimos a hablar de persona Me pidieron disculpas Porque eso pasa muchas veces en las entrevistas No obstante las críticas de la opinión pública El Trap lo convocó también por la Spedición Azzurra Que participa agli europeos del 2004 Va por ella Gilardino ¿Qué tal Camoranesi? Aquí está el triunfo ¡GOOOOOOL! ¡GOOOOOOL! Un placer Un sueño realizado Es de todo Es una bomba de emociones Yo creo que representó el techo De lo que fue mi carrera Que la verdad es que la tuve poco en mano Porque me la robaron Y siendo un nacionalizado Yo también no me la dejaron tocar El más grande Es hermosa Es hermosa No, a mí me gusta Argentina Te gusta, sí, a mí me gusta Volví en el 2011 Y la verdad que viví un sueño Un sueño, ¿por qué? Porque volví Volví otra vez a lo mismo Va a echar el centro Para Pavone Va al envío Camoranesi solo ¡Gol! ¡Gol! Que bien que la hizo Volati Y Camoranesi para Depol Valveinte Ahí está Depol Segundo palo Cabeza de Viento Camoranesi ¡Gol! ¡Gol! Y volví Y volví Lo disfruté Porque disfruté el vestuario Disfruté jugar todos los fines de semana Disfrutaba entrenar Disfrutaba los asados con los amigos Disfrutaba You're not missing a minute of that This is De más importante Camoranesi ¿Qué gelación aquí? Supaya roja Sol ¿Vanos qué? ¡ раз podemos perder por el corazón! ¡Vamos! ¡Vamos letras! He citado Conmmoranesi ¿Qué es lo que yo泽 neues Chico Camoranesi ¡Gol! ¡Vamos! Gracias por ver el video.